Este es el pavimento en frío, no es un pavimento rígido como el hormigón, sino que es un pavimento que se toma sobre un suelo y después reproduce las variaciones del suelo por tránsito, por cuestión de lluvia, como todo bache que se arme, hay que estar atentos para ir arreglándolo inmediatamente, ¿no? ¿Se trata de controlar que no pasen vehículos pesados por ahí o no se hace difícil? Sí, no, no, en eso nosotros no lo pusimos, no hay un tránsito pesado exagerado, es el tránsito normal que está previsto, digamos que ha de circular por ahí, camiones con carga o descarga de negocios particulares, no están pasando equipos súper pesados ni camiones cargados de cosecha, cosas por el estilo, ¿no? Si hay que estar atentos como todo a ver la fisura, las grietas, para darle la imprimación que corresponde, ir viendo... ¿Y la primera intervención va a ser ahora ya? Y nosotros vamos verificando, lo que se estuvo verificando hasta ahora era la compactación, a ver si estaba compactando adecuadamente, a partir de que se verifica que compacta adecuadamente, bueno, cuando aparece algún problema, a veces también hay vehículos que pasan o con un trabajo muy pesado, alguna maquinaria que le puede producir algún corte, digamos, alguna pequeña fisura que podría dar origen a un pequeño bache, bueno, hay que ir a arlarlo enseguida, ¿no? A veces la mezcla en un lado o en el otro no tuvo la suficiente emulsión, entonces genera que después se desgrane más rápido que la otra, bueno, si eso se hace, se repara y no hay ningún problema, se sigue compactando, no es problema de compactación, en todo caso, porque el mismo tránsito siempre lo va a seguir. Lo va a seguir compactando. Pero lo que hace, como todo pavimento asfáltico, siempre reproduce las ondulaciones del terreno, hay que estar atento, hay que estar atento a eso nada más. Estamos próximos, ahora la idea es el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, la bendición de la nueva galería de nichos en el cementerio municipal, que continúa la que ya se hizo la actual, digamos, en el concepto arquitectónico que tenemos nosotros de jerarquización del cementerio municipal, en este caso se dispone una galería de nichos. ¿Con cuántos nichos? El sector 240, 240, en este caso lo que también vamos a colocar es un sector de nichos pequeños para cenizas, un cenizario o un urnario, previendo también que alguna familia disponga la utilización de las mismas. El total son 240 nichos en este, con el mismo sistema constructivo que es de gran calidad, para quien vaya, estamos haciendo con todos los servicios, obtiene el agua en mesadas internas, eso inclusive tiene luz para los días ya más oscuros del invierno, así que eso se está haciendo todo en el cementerio. La idea es terminar, desde el momento ya se están en los trabajos finales, ya se está colocando piso, así que ahora se termina eso y comienza la etapa de detalles menores y pintura. ¿Un versión de cuánto es esto? Y en el orden estaremos sumando todo unos 300, más de 300 mil pesos. ¿Ha aumentado el costo también de la gente que tiene sus seres queridos allí en el cementerio, lo que sale un nicho? Y el nicho se está cobrando según las ubicaciones, las galerías, de las cuatro líneas, estamos en algunos en 900 pesos, en otros en 1000 pesos, es un costo relativamente barato e inferior a cualquiera de la zona. ¿Y se renueva eso cada determinada cantidad de tiempo? No, es un solo pago, normalmente el cementerio municipal, y si uno lo ve con la calidad constructiva de esta nueva galería, es muchísimo más barato y accesible cualquiera. A partir de una compra de perpetuidad, ¿no? En otras ciudades hay un tiempo X, después le piden renovar el nicho o retirar el nicho. Sí, en algunos otros pagan todos los meses un arrendamiento. A veces hay algunos que están pagando 180, 200 pesos anuales, otros más, pagan la adquisición del nicho después del mantenimiento. Este es una venta de perpetuidad. No, realmente para la gente de San Carlos es accesible uno de los lugares. Creo que debe ser por hoy uno de los lugares más bajos. ¿Y en cuánto tiempo se llegan a completar estos nichos, estos 240 nichos? Y esto estamos hablando posiblemente dos años, ¿no? Dos años. ¿Y hay espacio físico? Sí, no, no, si hay lugar, nosotros tenemos un proyecto arquitectónico que es que hay que seguir cubriendo, digamos, avanzando hacia lo que es la zona sur del cementerio con galerías contiguas que le hacemos con este diseño de dos galerías con esta capacidad, ¿cierto?, de nicho de 240 que se van haciendo en dos galerías medianeras, digamos, y una sola estructura arquitectónica, un solo edificio. O sea, acá cerramos esto, bueno, después empezará la construcción de otro similar con la parquización adecuada, con los caminos que, digamos, para darle toda una estética, una jerarquización del cementerio. ¿Esta obra fue hecha por empleados municipales? No, no, esto se trabajó con personal privado. ¿La loza base también? Sí, también, sí, sí. Se compró el hormigón elaborado. ¿Abollo sucedido con el hormigón elaborado? Sí, se compró el hormigón elaborado, la platé de los pequeños cimientos, después se fue levantando poco a poco, bueno, y con distintos proveedores de cada uno, ¿no? Aberturas, mesas, hielo raso, etc., etc., y un constructor local que es el que se encargó con su personal, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos en este momento en otro tipo de tareas.